¿Qué tal estáis? La revolución francesa Y ahora nos vamos a escapar de la cárcel Aprovechando un revuelo Vamos a conseguir salir de la cárcel Porque si no seguramente nos van a ejecutar Y es lo que estamos haciendo ahora Estamos luchando Todavía no nos hemos convertido en un assassin Poco a poco vamos evolucionando hacia ello Los caminos nos llevarán hacia ello Pero de momento tenemos que conseguir salir de la cárcel Tenemos que conseguir sobrevivir Con tantos soldados luchando Pero como nosotros somos los mejores No queda nadie vivo Si no conseguimos salir No podremos continuar el juego O sea que es de vital importancia Que sigamos Mira como me estoy poniendo de sangre Impresionante Camisa blanca manchado de sangre Bueno Seguimos adelante Ya sabéis que Todo comenzaba En el año 1300 Después pasamos a 1700 Ahora estamos en el 1779 Que fue el año de la Revolución francesa Con la toma de la Bastilla Fue el último Año que se reunieron Los estados generales Que eran Una especie de reunión De conclave Donde se reunían El rey Los convocaba Y se reunían Los tres Estamentos sociales La nobleza El clero Y luego lo que era el pueblo llano La burguesía Y el clero bajo Entre ellos Toman Aparentemente Decisiones Porque luego Como no estaban En igualdad de condiciones Tenían más poder La nobleza Que el tercer estado Que llamaban Que eran El pueblo bajo Y Y la burguesía Pues nunca Nunca era justo Las decisiones que tomaban Eso también pasa ahora En las democracias Las Mayorías representativas Que llaman Que realmente Un voto No es Una persona No es una Una decisión Entonces bueno Pero pasa que aquí Era más acusado Por eso El tercer estado El pueblo Se puso muy nervioso Francia estaba Al borde del colapso Tenía una tremenda crisis Las arcas del estado Estaban vacías Y por eso El rey Convocó A los estados generales Buscando una solución El pueblo El pueblo Se rebeló Se organizó Y de ahí Nació la revolución Francesa Con la toma De la bastilla Y con todo Un Mare magno Una revolución Eso que marcó Pues El principio Del estado moderno Y ahí lo vemos Ahí vemos como está La gente Muy revolucionada Bueno A ver como llegan hasta allí Claro A ver como llegan hasta allí Ya han salido de la cárcel Ha hecho un amigo Que conocía a su padre Porque su padre Yo creo que estaba metido En esa orden Alguien lo ha matado Si os acordáis Había matado Al padre de este niño Cuando estaba En el palacio De Versalles Cuando iba a ser La reunión De los estados generales Le mandó a esperar Una niña Que es La cual está ahora Enhumorado Vino tras él Robaron unas manzanas Vieron que había Una gran algarabía Madre mía Y ahora se tira a volar Y con esa algarabía Encontró a su padre muerto Y ahora pues Seguro que se va a vengar Hemos conseguido salir a la cárcel Y entramos en una nueva fase Que nos depara el futuro Que nos depara este estupendo juego Pronto lo veremos Pues como os decía Es que ya sabéis Que este juego Tarda en cargar Entre fase y fase Como os decía Pues la revolución francesa Marcó el principio De la edad moderna Fue el cambio De la edad media A la edad moderna Lo que fue el final Del antiguo régimen Llaman antiguo régimen Al sistema de gobierno Que existía Pues en Europa Antes de la revolución francesa Después Durante diez años Se Instauró lo que llaman El sistema del terror Y en 1889 Napoleón Y un golpe de estado Y ahí comienza otra historia La historia de Napoleón Bueno Ya hemos llegado Ya hemos salido De la cárcel Y aquí está nuestra amiga Siempre nos encontramos Con la chica Esto es lo que tiene el amor Casi le pega un tiro Ella se llama Elis Y ahora está un poco enfadada Con él Porque Ella piensa que Él es el que mató al señor Pero No es ella No es él El que mató al señor De la serra Porque el señor De la serra Era su padre Y entonces claro Supongo que era inevitable Su padre Era un templario Porque si veis Al principio de este juego El señor Jack Smolai Fue el último maestro De la orden templaria Y murió Abrazado en el fuego Bueno Pues los descendientes De ellos Son Están por ahí Se dice que todavía Están los templarios Entre nosotros Y esta niña Es una Es una descendiente Del señor de la serra Que era un templario Y ella también Es una templaria Que es una orden Los templarios Fueron una orden Secreta Por decirlo de alguna forma Que durante 300 años Pues Fue Casi Dominando Europa Claro Y entonces la carta Que le mandó Era precisamente Para que tuviese cuidado No era ser Que se lo fuesen A matar Pero él llegó Tarda Tarde Claro La encontró En el suelo Él no se la llevó A tiempo Ahora El chico Se siente culpable Porque No le dieron La carta a tiempo Y debido a eso Fue asesinado El señor de la serra Bueno estas cosas siempre pasan La gente siempre se siente culpable Cuando saben las cosas mal Y siempre decimos Y si hubiese hecho esto Y si hubiese hecho lo otro Claro Es muy difícil en la vida Saber Cuando pasan las cosas A título pasado Decir Que hubiese pasado Si hubiese hecho esto Que hubiese pasado Si hubiese hecho lo otro Eso es muy sencillo Él intentó La carta No pudo Luchó Peleó por ello Pero Llegó tarde Se le ocurrió Pasarlo por debajo De la puerta Y no fue acertado Por eso ya sabéis Cuando hay que dar una carta Hay que dar una carta en mano Bueno pues Vamos a dejarlo aquí Amigos Hasta el próximo vídeo Y a ver que nos depara En el siguiente Ya sabéis Si os ha gustado Pulsad me gusta Y si no No hagas nada No hagas nada No hagas nada